Esta orden, la resolución excepta número 501, es firmada y otorga el auxilio de la Fuerza Pública por Daniela Dresner Vicencio, delegada presidencial regional de la región del Biodía. Si le hago entrega copia de esta, para que ustedes le pongan su actitud. Así nos paga el gobierno, muchachos. El mismo gobierno por el que ustedes votaron hoy día, así nos paga. Con esto, con represión. Todos los que votaron por Boric, hoy día esto están recibiendo a cambio. Para que lo tengan en la memoria. Trabajadoras y trabajadores de Chile, este es el pago de este gobierno. Un gobierno de trabajadores, con un discurso falso, en vez de apoyarnos, los reprime. ¿Se denige el orden de desalojo? ¿Tiene que desalojar en este momento? Sí, en este momento, estas personas, conforme a esa orden, tienen que desalojar las instalaciones de ENAP y dejar el libre acceso a todas las personas que desean trabajar en el lugar. ¿De no serlo de forma voluntaria, se va a proceder al desalojo? ¿Conforme a la resolución exenta número 501, sí? ¿Debe decir inmediato? Tiene que ser de forma inmediata, le vamos a dar una cantidad de...